Música Fernando Aparecero, de Acomar, pues de reventarlos hasta más no poder. ¿Hay nerviosismo? Ah, un poco, pero vamos a jugar con todo. ¿A quién le dedicas el juego? A mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Sara. Perfecto, oye, le mandas un fuerte abrazo. Gracias, caralco. Rafael Hernández. Este, bora, bora. La estrategia es que bajen a apoyar y que ataquen. Porque aquí no es de estrategia, aquí es de fútbol rápido y saber tocar. ¿Hay nerviosismo, patrón? Claro que sí, pues es la primera vez que llegamos a estos torneos y mira hasta dónde hemos llegado. Uniformes El Chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!